... Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos mis amigos, a todo el público, a todos los seguidores que ya están conectados a través de mis redes sociales el día de hoy, de una a otra manera. Oiga, buenas tardes, bienvenidos a todos mis amigos, seguidores de las redes sociales de Talara. Estamos por acá en un breve ensayo porque hoy tenemos presentación de manera virtual en el cumpleaños de Saturdina hasta la ciudad de Piura. Es por ello de que hoy estamos aquí entonces compartiendo con todos ustedes, con mucho cariño, estamos compartiendo estos temitas el día de hoy a través de las redes sociales a nombre de tu amigo Anderson Barreto de Talara. ¡Eso! Para Saturdina y en el cielo, con mucho cariño. A nombre de sus hijos, de sus nietos y de toda la familia que hoy disfruta a través de ese homenaje de manera virtual. Para Saturdina con mucho cariño es el cielo, para la mamita Saturdina. ¡Eso! Para la mamita Saturdina y en el cielo. Hasta no alcanzar te ver, a ver si ha colado, hasta no alcanzar te ver, a ver si ha colado. Hasta donde te irás, el destino llevarás. Alitas que verás, alitas que verás, alitas que verás, ya te verás caído. Para la mamita Saturdina y en el cielo, con mucho cariño. Hasta no alcanzar te ver, a ver si ha colado, hasta no alcanzar te ver, a ver si ha colado. Hasta donde te irás, el destino llevarás, alitas que verás, ya te verás caído. Hasta donde te irás, el destino llevarás, alitas que verás, ya te verás caído. Y las palmas arriba, presida por la cumbre de ayer y gira, y gira. Hasta donde, eso, para la mamita Saturdina con mucho cariño. Hoy a las 5 de la tarde, homenaje a través de mi máquina, talara le canta Jesús San María. Con mucho cariño para la mamita Saturdina, este homenaje hasta el cielo. De parte de todos los hijos, de los nietos y de todas las familias. Hasta no alcanzar te ver, a ver si ha colado, hasta no alcanzar te ver, a ver si ha colado. Y hasta donde te irás, el destino llevarás, alitas que verás, ya no podrás volver. Y hasta donde te irás, el destino llevarás, alitas que verás, ya no podrás volver. Un beso, para la cumpleañera, para Saturdina y en el cielo. Al cuartito de amarnos, la araña invadió. Al cuartito de amarnos, la araña invadió. Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán, que pena que no dio. Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, que pena que no dio. Para la mamita Saturdina, con mucho cariño es el cielo. Felicidades de toda la familia. Hasta donde te irás, el destino llevarás, alitas que verás, ya no podrás volver.